Buenas noches, sí. Buenas noches al Club Atlántico Recreo. Primero que todo, muchas gracias. Gracias por lo que nos hicimos con nosotros. Esta semana que ha sido el de la Universidad del Número 44. El primer aplauso es para ustedes mismos. Por estos 44 años de vida, por el Club Atlántico Recreo, por toda la historia que tiene, por todos y todas las que forman parte de esta gran entidad. A nombre de nosotros, de la agrobación Manda Latina, estamos muy contentos, estamos felices de estar por segunda vez acá, compartiendo con ustedes, y que mejor que todo, porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo exigieron. Gracias, gracias muchachos. Estoy bastante tranquila, traemos toda la fuerza de la energía, y la cumbia, para avanzar de allí, hasta las 5 de la mañana. Qué gusto. ¿Dónde están aquí? 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 ¡Gracias! 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 No sé, no, no, no. 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 No sé, no, 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 no. No sé, no, 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 no. No sé, no, no, no.